Hola, soy Paula Marcosi y les cuento que hace mucho tiempo que estoy trabajando acá en el INTA. Empecé con una beca para estudiantes y después en el área de extensión, muy vinculada al programa Pro Huerta, desde el año 95, así que hace muchos años. Para mí es un trabajo hermoso, la verdad que me parece que el hecho de que uno tenga trabajo y pueda disfrutar de su trabajo es muy dignificante. Para mí es un placer trabajar con la gente, me encanta el trabajo de extensiónista, disfruto mucho de lo que hago, pero creo que lo más importante es eso, que el trabajo dignifica a la gente.